Buenas chavales, soy Trevor y si, lo conseguimos, llegamos a los 20.000 likes en el vídeo de la mejor habilidad estelar para cada brawler Así que hoy toca videíto del mejor gadget para cada brawler, ¿vale? Si no visteis el vídeo de la mejor estelar, os lo voy a dejar por aquí arriba porque creo que es un contenido muy útil Para todos aquellos que no sean expertos en el juego ni lleven muchísimos años jugando Porque si eres relativamente nuevo, pues no vas a saber, ¿no? Que estelar es mejor de tic, si esta o esta, no vas a saber si con cal prefieres el escudo o la piqueta rápida Entonces hoy os traigo lo mismo pero con los gadgets porque también tiene todo el sentido del mundo Quizá alguien no sabe con emz si prefiere este gadget o este, quizá alguien no sabe que es mejor en griff, si esto o si esto Entonces os traigo este videíto que combinado con el de la mejor estelar os será super mega ultra útil Para saber que cosas comprar y que cosas no y utilizar de la forma más inteligente posible vuestro oro y vuestros recursos Así que ya está chicos, sin más dilación vamos a empezar con Shelly, los ordenaremos por calidad Así que empezaremos con Shelly y acabaremos con Mandy Y ya está gente, vamos a darle muchísima pero que muchísima caña, ¿vale? Empezamos con Shelly gente, un brawler bastante mediocre al igual que su primer gadget, ¿vale? Porque por ejemplo Max tiene el mismo gadget que Shelly pero Max tiene un escudo de total inmunidad Antes hace años Tic también tenía un gadget de dash pero que dejaba una mina al menos Pero Shelly ya está, no tiene ni inmunidad ni deja ningún tipo de rastro ni nada Así que este gadget es probablemente... A ver, tampoco está malo, ¿no? Porque Shelly es un brawler agresivo que el dash le puede ser útil Pero el de rango extra está mucho pero que mucho, pero que mucho mejor, ¿vale? Con Nita va a depender mucho, dije lo mismo en el vídeo de las habilidades estelares Que de verdad si no lo habéis visto recomiendo que lo veáis gente Porque pues el gadget va a depender, ¿no? Pero yo sinceramente le metería escudo en el 99% de los casos, ¿vale? A veces el del stun puede ir muy bien combinado con zarpazo rápido Pero por lo general 100% le metería el escudo, ¿vale? Combinado con esta estelar de la curación del oso y viceversa Con Call también va a depender obviamente Porque por ejemplo hay algunas composiciones o algunos mapas Donde tienes que romper muros clave y este gadget de bala de plata Te viene súper bien para abrir esos muros Pero si solo pudiera comprar uno, que realmente es lo inteligente, ¿no? O sea, algún día chicos, cuando tengáis la cuenta maxeada Ya os compraréis dos gadgets y dos estelares por Brawler para ir cambiando Pero si estáis empezando y obviamente queréis meterle solo uno Porque ya no sobra el oro ni muchísimo menos Le metería esto que para Atraco es el mejor Que Colt en Atraco va súper bien Y también para otros modos de juego os puede servir que flipas, ¿vale? Así que recarga rápida y pa'lante Con Bull 100% pisotón, 100% pisotón O sea, 100%, bueno, pisoteador, perdón Curación se usa mucho en Atraco, ¿vale? En Atraco sí que funciona bastante bien Pero por lo general, si vais a jugar en gemas, en balón En cualquier otro modo de juego Pisotón 100% porque la ulti de Bull es súper larga Y súper difícil de calcular, ¿no? Entonces en Atraco, si vas a ir de un sitio a la caja Pues si te rendan, no la tienes que parar Pero en los otros modos de juego Donde no tienes que ir a un objetivo determinado Y vas a tirarte a Brawlers Que se mueven, que tienen habilidades para esquivar De velocidad, de todo Pues obviamente este gadget Sin ningún tipo de duda Y en Atraco también nos va a servir Así que perfecto Brock también va a depender muchísimo La verdad, en Brock, ¿no? Habrá situaciones donde prefieres salto Otras que prefieres abrir Pero como Brock es un Brawler Que necesita el campo abierto y tal Yo si solo pudiera escoger uno Sinceramente os recomendaría Mega Cohete Salto es muy bueno también Porque te aporta versatilidad al Brawler Pero yo le metería Mega Cohete Si solo pudiera escoger uno Por ejemplo en Supervivencia va mucho mejor esto Pero recuerdo que este top No habla de Supervivencia, ¿vale? Porque yo es un modo que no me gusta Bueno, sí que me gusta el modo Pero lo que no me gusta es el Team Las ratas camperas y todo Así que es un modo el cual no domino mucho Entonces este modo es para 3 vs 3 Liga Estelar O sea, Gema, Balón Noqueo, Atraco Todos esos modos, ¿no? Así que yo le metería Mega Cohete Chicos, vamos con el Primo El cual le metería 100% este primer gadget Porque Meteorito es como un poco contraproducente A veces sí que va bien Con ciertos combos y ciertas estrategias Pero claro, el Primo quiere arbustos y muros Y este gadget lo que hace es lo contrario Destruir arbustos y muros Así que por lo tanto prefieres este Para cancelar Ya sea alguna que otra ulti Reventar a alguien de cerca A una Vivi, por ejemplo Le haces un Hard Counter brutal con esto Bueno, te da mucho juego este gadget, ¿vale? Y lo recomiendo Eh, Gadget de Barley Le metería a este El mejunje pegajoso Que ralentiza en una área ¿Y por qué este y no curación? Curación va muy bien Si por ejemplo juegas contra Bea, Spike Dobla desde lejos y con poca vida Y yo que sé Y algo que tampoco se te tire Y Dynamite, por ejemplo Yo que sé, chavales Pero nunca sabes En ladder Si estás jugando ahí de chill con tus combas No sabes que te va a llevar el equipo rival Hay mucho Mortis Mucho Edgar Muchos tanques Entonces llevas este por si acaso Y como mucha gente te va a intentar reventar de cerca Porque eres un Barley Que eres débil de cerca, ¿no? Pues este gadget te sirve muchísimo Para ese tipo de situaciones ¿Vale? Procedimos con poco Este segundo gadget Es inútil en el 90% de los casos Pero, por ejemplo Es súper útil Cuando en Liga Estelar Tú piqueas poco Y el equipo rival Te piquea un Crow Para contrarrestar Pues este gadget Le hace counter al Crow, ¿no? Porque una Le quitas los efectos de veneno Y dos Puedes quitar los efectos De ralentizar del gadget de Crow Que le contaría mucho al poco Entonces Este gadget es súper mega situacional Se ve mucho en Liga Estelar Si vierais mis directos Hubierais visto este gadget Más de 100 veces En este último mes Pero Hago directos diarios Por ejemplo En Twitch Cada día de 6 y media A 9 y media hora española Lo siento Tenía que colarlo, gente Tenía que colarlo, lo siento Pero, obviamente En líneas generales En copas más bajas En ligas más bajas Este gadget Pero es que 100% Sin pensarlo, ¿vale? Realmente este gadget de pocos Solo sirve, pues eso Para el Crow Para un Buzz Y para poquito más La verdad Vale, pero sigamos con Rosa Aquí va a depender mucho De cómo quieras plantar la partida ¿No? Si quieres colocar Un huevo de arbustos O quieres ralentizar Y si solo os pudiera decir uno Claro, es que depende tanto, tío Depende tanto Claro, en Balón Brawl Por ejemplo, quieres este Porque cuando marcas un gol Los arbustos que has colocado Desaparecen Así que venga, va Si solo pudiera quedarme con uno Me quedaría con este Pero este es brutal también, ¿eh? Los dos están muy equilibrados No puedo decidirme uno Pero venga, va Me quedo con Ortigas, chavales Con Jesse 100% Sin pensarlo de ningún tipo de forma El primero El que ralentiza un área Bastante grande Jesse es un braver bastante malo Mira que me gusta, ¿eh? Lo siento si hay algún main Jesse Viéndome el vídeo o algo No es que tenga hate al braver De hecho, me encanta Pero hay que ser sinceros Que es uno de los brawlers De por debajo de la tabla Entonces, este gadget Solo te sirve en atraco Este gadget abarca Muchas más situaciones Entonces, este Sin ningún tipo de duda Pero sigamos con Dynamite No hay ningún tipo de duda Pólvora aturdidora Uno de los mejores gadgets Si conectas el gadget Es el mejor gadget del juego Porque estunea 1,5 segundos Que te da tiempo a tirarle Un básico Otro básico Ulti Un piano Un tiranosaurus rex En su boca Te da tiempo a tirar Y este gadget es bastante mediocre, ¿vale? A menos de que en el site Tienes esa velocidad extra Que te aporta O algo Es caca, es caca Es caca ese gadget, gente Para Tic 100% el escudo Que... Jope, cuánto número verde, ¿no? Bloquea el daño Bloquea 50% de daño Durante un segundo Y después inflige Mil puntos de daño Este no está mal Que dispara 6 minas En vez de 3 Pero Creo que este es más híbrido Más... Puede... Te sirve muchísimo más, ¿no? Este te servirá para zonear Durante 3 segundillos un área Pero esta te sirve para Para muchas situaciones Ya sea te rusha un tanque Ya sea que estás tocado Y no sé qué O sea Va muy bien este gadget del escudo Está bastante fuerte Con 8-bit También va a depender mucho, ¿no? Porque por ejemplo En Atraco Quizá prefieras esta ráfaga De 18 proyectiles Pero si solo pudiera quedarme con uno Me quedaría con el teleport Porque 8-bit es un player muy lento Y con el teleport Pues al menos puedes Moverte más fácil Si mueres Y tienes una torreta por el medio Puedes tepearte y sorprender al rival E incluso llegar al medio del campo Con el escudo de inmunidad, ¿no? O sea Siento que este gadget es bastante mejor ¿Vale? Por cierto También lo digo aquí en mitad del vídeo Mucha gente En el vídeo de las mejores estelares Me decía Vale, Trevor Pero ahora falta el de los mejores refuerzos Para cada brawler También está Es un vídeo diferente Porque En plan No es tan dedicado Pero sí Para cada brawler Digo Cuáles son los dos mejores refuerzos Entonces Sí Es un vídeo De los mejores refuerzos Para cada brawler Que os dejaré por aquí arriba ¿Vale? Sigamos con Rico 100% castillo hinchable O sea Que se cura con cada rebote 100% O sea Está chetadísimo este gadget Y este es bastante basurón ¿Vale? Así que Sin ningún tipo de duda Castillo hinchable de Ricochet Bueno, Ricochet no Ricochet se llamaba hace años el brawler Ahora se llama Rico Así que ese gadget por ahí Vale Vamos con el Darryl ¿Vale? El gadget que tengo seleccionado Es muy bueno en atraco Porque no solo hace daño en caja Que puedes llegar a hacer 6000 de daño Si llegas a la caja de atraco Eh... Que también te carga Ulti un 25% Si golpea a los enemigos Pero si tuviera que quedarme Con uno Me quedaría con el segundo Que ralentiza Y hace muy buena sinergia Con la ulti de Darryl Ya sabéis como se juega ¿No? Gadget de Darryl Y ulti Y te lanzas Va ralentizando Eh... Durante todo el camino Y cuando llegas Pues también Y le revientas Porque no tiene escapatoria ¿Vale? Así que si solo pudieras coger Uno sería este Pero para Concretamente atraco Eh... Este gadget es mucho mejor ¿No? Pero este es mejor En todos los otros modos del juego En gemas Balón Zona restringida Bla 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 Este es mucho mejor Pero en atraco este Entonces Como... Como este abarca más situaciones Nos quedamos con este de Darryl ¿Vale? Con Penny nos quedamos con el barril 100% Uno de los mejores gadgets del juego Te sirve para tanquearte Manos de genio Tiros de Piper Tiro tocho de Bea Eh... Y también obviamente te sirve Por si te rushe a alguien ¿No? Te rushe a Mortis Pum Le metes 5000 de un tiro Te rushe a un Edgar Pum Le one shot Te das de un tiro Y todo eso ¿Vale? Así que Barril 100% Con Carl Sin ningún tipo de duda Gancho remolcador Que te permite desplazarte Con la piqueta Va muy bien Para huir Para atacar Para presionar Para de todo Te da muchísimas funcionalidades Así que de una Sin pensarlo Ya que obviamente Va a depender de la situación ¿No? Si estás jugando contra un Brock Y te está haciendo Un repaso increíble Rompiéndote todo Pues querrías reparar Y luego la velocidad Que va muy bien Para otras situaciones ¿No? Para rushear y aplicar presión Si solo pudieras coger una Supongo que escogería Este gallete aquí De la velocidad Lo de reparar Va muy bien Para estrategias Así un poquito más ratillas Por ejemplo En canal grande De atraco Ay de atraco Perdón En canal grande De caza estelar O algo así Donde se suele jugar Brock Grey Cositas así Que abren Y pues con esto Puede reparar Pero en general Jugándolo en los modos Donde va bien Jackie Que sobre todo es Ballon Brawl O mapas así Muy cerrados Pues esta velocidad Te viene bastante bien ¿Vale? Así que es lo que vamos a jugar Con Goose Sin ningún tipo de duda Explosión espiritual El primero Donde puedes detonar Todos los fantasmas De la pantalla Donde te viene perfecto Para hacer el combo Una vez tienes el tiro amarillo El tiro que invoca un espíritu Haces básico gadget Y haces como 3000 de daño En literalmente 0,1 segundos Que te va perfecto También puedes cancelar Una ulti de Frank Si por ejemplo Le haces el combo Y Frank está tirando ulti Puedes cancelar una ulti de Mandy Puedes hacer muchísima presión En noqueo Que es uno de los mejores modos Para Goose O sea 100% ese gadget Combo obviamente Está muy complicado ¿No? ¿Qué es lo más híbrido? Quizá lo más híbrido Es cuerda detonante Porque si estáis jugando Con randoms Y en copas no muy altas El totem tampoco os va a servir Pero bueno Métanle el totem Que os sirve para tanquear Un tiro de Piper Un tiro de Bea Una mano de Genio Un tiro de Penny No Eso no Eso no Eso no sirve chavales Pero Y puedes cargar ulti Y todo Va muy bien el super totem Métanle 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 el super totem Con Ems 100% sin dudarlo Vamos a jugar el primer gadget El de alejar al equipo rival Porque ya sabéis que Además puedes hacer El Venga Lo voy a enseñar Gente Lo voy a enseñar Venga Obviamente Ems Sufre muchísimo De cerca De cerca Tiene menos daño Que Piper Prácticamente Y este gadget Pues te sirve Para reventar Así un poquito Más de cerca Y además puedes hacer El combo Porque hay gente Que lo hace muy mal Jove Esto se merece Un like Una suscripción Y código Trevor Que aparte de deciros Os diga un protip Porque hay mucha gente Que dice Ay Ay Primero gadget Y luego básicos Pero esto no se hace así ¿Vale? Como se hace Chicos El combo bueno De verdad Es básico Y gadget ¿Habéis visto el cambio? O sea El orden de los factores Si que altera el producto Como veis A uno lo he matado Con gadget Y básico Y el otro Aún está 1745 de vida ¿Vale? Así que Primero va El básico Y luego el gadget Y no al revés Ah bueno Me he quedado sin gadget Pero bueno Ya lo habéis entendido A la perfección ¿No? Así que este gadget Sin duda Y 100% ¿Ok? Vale Sigamos con Stu Obviamente va a depender ¿No? Si por ejemplo Te llevan thrower Si quieres romper mapa O Llevas un combo Más de tanques Más de poco Que quieres el mapa cerrado Y este Pero si solo pudiera Quedarme con uno Me quedaría con este Venga va Con el de romper Porque este además Lo nerfearon Que vaya perdiendo salud Con el tiempo Así que este Pero va a depender O sea Aquí con Stu Realmente tampoco Me puedo decidir por uno Porque va a depender Pero yo le metería este Venga va Además Si jugáis más en solitario Plan Si jugáis más con randoms Y tal Que no hay una estrategia Predefinida Pues jueguen este Que os va a permitir Destacar más como Stu ¿No? Así que métanle ese Pai Pero obviamente va a depender mucho Si vas a jugar Claro Aquí depende muchísimo Aquí realmente no me puedo decidir ¿No? Porque Realmente el más seguro Es este Llevaré este el primero Por si acaso Te llevan mortis Te llevan un tanque Te llevan cualquier tipo de cosa Pero claro Este va a ser mucho mejor En noqueo Y en caza estelar Siempre y cuando sea Un matchup De rango ¿No? Si es un por ejemplo Si estás jugando en liga estelar Toca tiro todo estelar El mapa abierto de caza Y el equipo rival lleva Byron Grom Y Bell Y tú también llevas así rango Pues obviamente vas a preferir este ¿No? Entonces claro Aquí es como muy difícil Decidirme por uno Pero Yo le metería este Porque es el más seguro Para jugar a trapajemas Jugar balón brawl Jugar Este tipo de modos de juego Pero Obviamente Si no te llevan nada de cerca Pues querrás este Pero bueno Si solo podéis meterle uno Métanle este Y ya está Que también combina mucho Con esta estelar Porque Esta estelar Que dice Cuando Piper alcanza un rival Con su ataque Recarga 0,4 de munición Al instante Pero este gadget Cuenta como un ataque Entonces este gadget Si lo conectas También te carga 0,4 de munición Así que al menos Podéis hacer esa sinergia Pam Sin ningún tipo de duda Este gadget El cual Le roba Y le quita Los ataques básicos Al rival Al que impactes Que va muy bien Para hacer counter A todo tipo de tanques Te rusha a un bull Le tiras este gadget Le dejas seco No te puede atacar A un mortis Le haces hard counter Este gadget Estaba bastante fuerte Podría incluso Entrar en uno de los mejores En muchas situaciones Frank También va a depender Muchísimo Este gadget Cancela todo tipo De stuns Ralentizamientos Y todo Y este gadget Le atrae como booster Y además le mete El doble de daño Obviamente va a depender Si te encuentras Contra un Gale Que cancela ultis Un Primo Que cancela ultis Y un Darryl Que cancela ultis Pues vas a querer este El que cancela efectos De estos Para que no te corten La animación de la ulti O del básico O lo que sea Pero si en cambio No llevan nada Que cancele Es decir Llevan Byron Llevan Yo que sé Lo siento que tengo que pensarlo bien Imaginaos que llevan Byron Mr. P Y León Pues te va a rentar Muchísimo este Porque este sería inútil Pero si solo pudieras Coger uno Escogería 100% La radio El de cancelación De ruido Porque nunca sabes Que te va a llevar el rival Y más vale prevenir que curar Que ser unos Unos avariciosos Y llevar este Y que te lleven genio Gale Y de todo Y te reviente Así que 100% Sin pensarlo El de radio Gadget de BB No hay ningún tipo de duda Este gadget es de los peores del juego Y de la historia de este juego No vale para absolutamente nada Curación Va muy bien Porque cura 600 Durante 4 segundos Que es una brutalidad Así que Jueguen Jueguen ese De esto Este gadget de Bea Yo creo que ha sido El gadget más chetado De la historia del juego Llegaba a un punto Donde este gadget Estaba tan fuerte Que tú lo activabas Como Empezaba la partida Cuando ya empezabas A llegar a la acción Lo tirabas Yo me he hecho triple kills O sea Yo me he hecho triple kills Empiezo la partida Piri 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 Llego al medio del mapa Tiro gadget Triple kill Pero ya no sirve de nada Obviamente lo nerfearon Muchísimo Y vamos a jugar Este gadget de Bea Que te sirve para tanquear cosas O para Para ponerlo detrás De un muro Y si el equipo rival No puede romperlo A través del muro Es que literalmente No pueden jugar ¿Vale? Así que perfecto Gadget de Nani Obviamente va a depender En atraco Se juega con teleport Y con escudo Para ir tepeándose a la caja Y meterle de cerca Que Nani tiene mucho daño Pero en líneas generales Yo prefiero que juguéis así Con cabeza Con daño extra Y gadget de devolver Por si jugáis contra Una piper Contra una Bea Contra yo que se chavales Contra un Frank Que te vaya a meter Una hostia Se la devuelves Bueno Contra lo que sea Contra proyectiles gordos De un solo daño A los que puedas devolver fácil Edgar Va a depender Pero yo siento que Edgar Es un blower tan malo Lo siento Pero es una realidad De verdad lo siento mucho En copas altas Y en 3 vs 3 hablamos Entonces siento que Claro En supervivencia Yo creo que es mejor Este gadget Bueno no sé No me voy a meter en supervivencia Que yo no domino Pero claro Como Edgar tiene tan poca vida Que a nivel 11 solo tiene 4200 Tiene menos vida que Mr. P Por ejemplo Pues yo le metería escudo Porque vale Será difícil cargar esa primera ulti ¿No? Será difícil Pero al menos cuando la tengas Puedes causar mucha más destrucción Porque pasas de tener 4200 de vida A 6200 ¿No? Entonces yo le metería escudo 100% En grif No siempre querrás abrir el mapa Como hace este gadget Pero este gadget La verdad que no te vale Prácticamente nada la pena Menos de que te rushe un tanque Justo le vayas a meter con eso O justo te cueles en atraco Y le vas a meter con eso Así que métanle este Que os puede servir Por ser rusheado un tanque Y sobre todo Para romper el mapa Y combinarlo con una vea Que va de locos El combo vea grif Ya lo he traído muchas veces En el canal Etcétera ¿Vale? Así que jugamos eso Grom Obviamente si hay arbustos Vais a querer Este torre de vigilancia Que te aporta visión En todos los arbustos Pero por lo general Vais a usar este gadget Radiodifusión Que tira En vez de disparar Un básico Dispara 3 Y va súper bien En atraco para reventar Está muy chetado este gadget Bien usado O sea Si lo conectas Es que ya estás Que le quitas 7000 de daño A un chaval Boni 100% este gadget El de Que te da Un 30% extra De velocidad de recarga Y de movimiento Durante 5 segundos Está muy chetado La verdad Está muy bien Y el otro gadget Es basura Basura absoluta Si lo tenéis Pues ya me jodería Lo siento mucho Si tenéis este gadget Pero tranquilos Porque yo creo Que algún día Lo tienen que bufear O sea No vale para nada No lo juega ni mi primito Maynetgar Ese gadget Vale ¿Cuántos quedan? Uf Aún queda Vale Pero venga Estamos frescos Con mortis Aquí va por gustos 100% Yo he visto mortis Súper buenos Que usan este Por ejemplo Lenine No sé si conocéis Lenine Un jugador suizo Con el cual Yo compartí equipo En AQM El año Hace un año Hace dos Bueno no me acuerdo Yo compartí equipo Con Lenine Y es el mejor mortis Que han visto mis ojos Porque no era mortis Del típico El típico mortis TikToker Que hace trickshots Y los sube a TikToker No 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 Ese Lenine Lo jugaba en competitivo Contra los mejores equipos Del mundo Y contra los mejores jugadores Del mundo Y se hacía triple kills En competitivo Y por ejemplo Lenine Jugaba este Pero luego hay mortis Buenísimos Que juegan este Yo prefiero este El de la El de la furia ¿No? Porque yo creo que este Es mejor en competitivo Y este es mejor en Por ejemplo en ladder ¿No? Porque Este te da 1300 de daño Que va muy bien Pero este te permite Cargar más básicos Lo que te permite Cargar más ulti Lo que te permite Ciclar más Que yo creo que es mejor Para nosotros los mortales Que no somos Lenine ¿No? Así que A menos de que te llames Mr. Lenine Y estés viendo este vídeo Métele el gadget De pala de supervivencia ¿Vale? Así que perfecto Proximamos con Tara Obviamente este gadget De la visión Es super mega situacional Tienen que haber muchos arbustos Entonces las sombras Van a ser 100 veces mejor Para tanquear Una mano de genio Un tiro de Piper Un tiro de Penny Que no Eso no Eh Para presionar A bravo Cowlers que tengan Disparos de un solo objetivo Como por ejemplo Bell Como por ejemplo Byron Como por ejemplo Cosas así Después O sea Te da Te da mucha jugabilidad Este gadget ¿Vale? Genio Va a depender mucho En líneas generales Os recomiendo el primero ¿Vale? No me voy a enrollar O sea El de alejar Te sirve para curarte En muchas situaciones Si te rusha un tanque Puedes hacer el combo De mano Y gadget Para incluso Dejar al Dejar al rival Atontado Durante un periodo Más largo de tiempo Pero este gadget Por ejemplo Va muy bien en noqueo Y en caza estelar En mapas que sean largos Y se juega de larga distancia Porque obviamente Si vas a jugar contra Piper Byron y Bell No te va a servir Este gadget De cerca De alejar Porque es que va a ser inútil Entonces en esos casos Querrías este Que está bastante chetado Pero en situaciones Muy concretas Y mapas muy abiertos Así que por lo general Por los modos Donde va muy bien Genio Que es por ejemplo Gemas Métenle este Y siempre Siempre va a ser bueno Este gadget ¿Vale? Pero este puede ser mejor En situaciones de campo abierto Pero Si solo podéis meterle uno Métanle Lámpara quemada Por cierto Las primeras veces Que leo este nombre O sea Nunca en mi vida Había leído el nombre Lámpara quemada Max obviamente Sin pensarlo El dash Que aparte Te deja inmune Puedes tanquearte Cualquier tipo de cosa Un frank Te tira ulti Pues No que la tanquees Con inmune Sino que La esquivas Te está a punto De pillar un genio Pum Lo esquivas Por ejemplo Puedes rushear Imagínate Estás en fase de líneas Contra Contra Yo que sé chavales Contra un surge Pues le calculas El gadget Le rusheas Tanqueándole Uno o dos disparos Y ya está en bragas El surge Y le revientas Bueno Es buenísimo Este gadget Y el otro Es bastante basura ¿Vale? Mr. P va a depender Si juegas contra un sprout Contra un tick Vas a querer este gadget Para invocarle un pingüino En los pies Y Ay, 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 ay Como lo peto Como lo peto Pero en general Yo le metería Campana de servicio Que puedes chetar a un pingüino Y obviamente Se hace el protip Ya le conocéis ¿No? Obviamente El gadget este No se tira al momento Se tira cuando ¿Cuánta vida tiene Una de esto de Mr. P? Bueno Yo la verdad No me lo sé de memoria ¿Cuánta vida tiene Un de esto de Mr. P? Pero imaginaos que tiene 2000 de vida Cuando el pingüino Lo bajan a 100 de vida Ahí es cuando activas El gadget ¿No? Porque lo curas entero Entonces Jueguenlo así Jueguenlo así Por favor Y jueguen ese gadget Sprout Curación Cuando salió Estaba chetadísimo Porque curaba el sprout entero Pero ahora tan solo cura 1500 Entonces el de recargar Muros Va perfecto Por si lo has colocado mal Por si Ya se está a punto de acabar Y quieres meterle otro Esto en zona restringida Va brutal Por si Te permite hacer 100.000 jugadas Y hacen que el sprout Sea 100 veces más divertido Así que métenle este gadget Sin ningún tipo de duda Byron Hay mucha gente que juega a este Pero yo soy team curación Bro Te cura 800 de salud Durante 3 segundos Que es Te curas full vida ¿No? Así que Métanle este Que es bastante versátil Y te sirve en muchos casos Vale Squeak Este gadget es una auténtica basura Por favor Que nadie lo juegue Y que juegue Uno de los mejores gadgets del juego Llamado residuo Que durante 10 segundos Deja un área Donde Aparte de darte visión Que es lo de menos Ralentiza Eso va súper bien En mapas Que tengan pocas entradas Por ejemplo Zona restringida Por ejemplo Zona restringida Duelo de escarabajos Un momento que lo encuentre Duelo de escarabajos Zona restringida Juegas a Squeak medio Y pones un gadget En el medio Es que literalmente No pueden entrar Al menos por ahí Tienen que irse Por las otras dos salidas Vale O sea Está muy pero que muy fuerte Y muy pero que muy chetado ¿Dónde sale Squeak? Vale Grey Yo metería este 100% bastón Que es como una mano de genio De aliexpress Pero que va bastante bien Es bastante útil La verdad Porque piano de cola Ya sabéis que lo nerfearon Antes era un área así Y ahora es así 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 que creo que este es más versátil Pero por ejemplo Nah este es más versátil Os iba a decir Que si vais a jugar un combo de Bea y Griff Pues quizá este para abrir Pero no 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 Si solo vais a meterle uno Métanle el bastón este 100% Spike 100% el cactus Te sirve para tanquear En muchos casos Para tanquearte una mano de genio Como todo Ya lo he dicho mil veces Lo de tanquear mano de genio O un tiro de Piper O lo que sea Lo he dicho mil veces Pero es la verdad O sea es para lo que sirve Y este gadget Solo sirve por si te ruso Un mortis o un tanque O para ir a la caja de atracos Este gadget Yo creo que lo deberían De eliminar del juego Y reworkearlo por otro Porque es un gadget Que el cual te sirve En tres situaciones De 10 millones Así que metan Este gadget de cactus 100% Crow En supervivencia Se juega a este Obviamente no Pero mi top es De tres versus tres Entonces en tres versus tres Este gadget es De los mejores Porque si envenenas a los tres Y les tiras gadget O sea tu equipo Les va a poder comer Tu también Es un gadget de apoyo Buenísimo De los mejores del juego Sin duda Y está rotísimo Así que quípenlo 100% Vale León Este gadget no va mal Para tanquear Para hacer un poco El lío al rival y tal Pero si solo pudieras coger uno Obviamente el que se juega En competitivo El que se juega En todos lados Piruleta furtiva Que crea un área De invisibilidad También te sirve Para tanquear Jope tío Le he dicho mil veces Hermano Sandy 100% El que dulces sueños Donde el ataque Duerme al rival Durante un segundo El gadget de siesta Lo más anticuado Lo más 2019 Que hay en Brawl Stars Actualmente O sea Está más anticuado El gadget de la siesta Que el Dapp Tío O sea literalmente No vale para nada Chaval Así que ese gadget Nada Este gadget de Amber Creo que no lo he visto Nunca en Brawl Stars O sea sinceramente Creo que en ninguna partida De mi vida he llegado a ver Este gadget Creo que ni yo lo he probado O sea creo que no lo he probado Aún Es que no lo juega Ni mi primito Main Edgar Así que el de El de los lagos Está muy bien Combinado con la primera estelar Para cargar Para cargar Un poquito de ulti Para hacer el protip En su mapa En su mejor mapa De todo Brawl Stars Para Amber Que es el mapa De brum brum Donde haces el protip Por la derecha Que os dejaré también El vídeo de Amber protip Si me acuerdo Pero que me acuerdo de ponerlo De como hacer el protip Con Amber Aquí en este mapita Que solo se puede hacer Con ese gadget Y esa estelar Así que perfecto Mech Obviamente Gadget de curación Te curas 450 por 5 O sea prácticamente 2500 De vida Que le metes al mecha Que es una brutalidad De chetado El otro Es que ni Ni consideréis En comprarlo Perfecto Con Chester Ni me he comprado El de grajeas Me lo voy a comprar Vale Me lo voy a comprar Porque es un buen gadget Está bastante bien Pero Depende de la suerte ¿No? Porque te da una ventaja Aleatoria Y este yo creo Que está bastante mejor Porque desde el nerfeo A la ulti del stun Tienes la ulti del stun Y la ulti de congelar En tu área Que son bastante Mediocres Y muy situacionales ¿No? Entonces metes este Por si te toca Esas tipos de ultis En situaciones Donde no la vas a usar Y al menos Puedes cambiar ¿No? He tenido que hacer Un corte chavales Porque no sé Si lo habéis notado Pero tenía como La voz como taponada Porque tenía moquitos Pero vale Ya estoy ready Chicos Así que este gadget De chester Perfecto Con gale Pues obviamente El del tornado ¿No? Que te sirve Por si te rushea Cualquier tipo de tanque Te sirve para bloquear Una zona Pero lo nerfearon De 10 segundos a 5 Así que es bastante peor Ahora Y es que Es que no te sirve De nada El propulsor aéreo Chaval No te sirve de nada Quizá en algún mapa De zona restringida Por ejemplo En zona abierta Para llegar Pero que no Que no Que no Que no vale para nada Chicos Ok Prosigamos con el surge Va a depender mucho O sea en competitivo Yo os voy a recomendar este El del escudo 100% Pero en niveles altos Se suele jugar este ¿Por qué? Porque tú cuando juegas surge El equipo rival Es listo Sabe que surge nivel 1 Es una basura inmunda Pero si le permites Que cargue el nivel 2 Ya está Es un brawler mucho mejor El cual podrá sacar nivel 3 El cual podrá sacar nivel 4 Y reventarte Entonces ¿Qué se hace en competitivo Y en ligas altas? Hacerle focus Reventar al surge Y no dejar que cargue nivel Tirándole gadgets Ultis Y de todo Entonces ¿Qué se hace? Como es tan difícil Cargar el nivel 2 En competitivo Se juega este gadget Que te permite Subir de nivel Durante 10 segundos Por lo tanto Tú activas este gadget Pasas de nivel 1 A nivel 2 Y con ese nivel falso Porque es un nivel De mentira Que solo dura 10 segundos Intentar cargar el nivel De verdad Pero sobre todo A ver Si me estáis viendo este vídeo Dudo que seáis jugadores Competitivos A la altura de Guillo VGX Entonces Yo creo que Al gadget Con el cual vais a sacarle Más rentabilidad Va a ser el escudo Porque en niveles bajos O en niveles no tan altos Y no tan competitivos Como legendario 3 Maestro de Liga Estelar Pues Se la va a sudar Te van a rushear con surge Y vas a cargar el nivel 2 Súper fácil Y ya vas a empezar a ciclar Así que con este gadget Yo creo que le podéis sacar Mucha más rentability Rentabilidad Así que gadget de Colette Obviamente El gadget de curación De los mejores gadgets del juego Porque durante 5 segundos Es que no es ni un básico Ni dos Ni tres Son 5 segundos chaval Y el otro es solo Un disparo Que hace mil más de daño O sea Estamos tontos O estamos tontos Supercell Que día vamos a balancear Los gadgets Supercell Que día Que día Porque me lo voy a ir apuntando En la agenda ese día Porque hay muchísimos brawlers Que está totalmente desbalanceado Un gadget con el otro Porque ya me dirás Quien usa este gadget Es que ya me lo dirás Comparado con este Es que no tiene ningún punto De comparación Con low El escudo Ha quedado bastante obsoleto La verdad No lo juega nadie Y ya no vale la pena Porque te quedas quieto Y todo Es muy situacional Si Mandy te tira una ulti Y tú te la bloquean Muy situacional En cambio este gadget Está brutal Está increíble Que congelas un 50% de la gente Si hay dos personas Les congeles a la mitad Si ya estaban un poco congelados Les estuneas por completo O sea Brutal este gadget Vale Métanlo 100% Con roofs Va a ser muy situacional Si el equipo rival Los tres brawlers Atraviesan Con sus disparos Es decir Si llevan Janet Frank Y Penny Por ejemplo Pues no vas a querer Meteorito Porque Penny Te hace el protip De reventarte Frank No le hacen nada Y Janet No le hacen nada Pero en cambio Si llevan Bea Genio Y yo que sé Chavales Yo que sé Y surge Pues vas a querer Que flipas Los saquitos Pero Como es tan Meteoritos Os va a servir siempre Así que yo Si pudiera meterle uno Le metería meteoritos Lo malo de este gadget Que cuando lo tiras Te tiembla el móvil Y te tiembla el iPad Como si estuvieras En un terremoto En la vida real Pero Es el Es el más Híbrido Entonces Si solo podéis meter Un gadget por brawler Yo metería el más híbrido El que en más situaciones Posibles pueda abarcar Que es este Que te sirve Contra todos los brawlers Aunque este está brutal Este gadget buenísimo Pero Quizá tienes la mala suerte De una partida Donde los tres Atraviesan objetivos Y no te sirve Para absolutamente nada Así que este Siempre os va a servir Vamos con la bell Que obviamente Le vamos a meter La trampita Es una trampa Que está muy chetada Porque mete 500 de daño Y ralentiza 3 segundos enteros Como Como el gadget de crow Pero Este gadget Va súper mega bien Para Para noqueo Sobre todo Para noqueo Que obviamente Se juega como muy al rango Y no vas a poder Meter una mina Que saque valor Y con este gadget Te vas a poder llevar Kills o presionar Pero Hablamos de situaciones Lo más generales posibles Le metería la trampa Que está muy chetada Está muy rota la trampa La conectas Y el pavo Que se la ha comido Está prácticamente muerto Porque es que Ralentizamiento 3 segundos Es brutal Y Bud va a depender Obviamente Si hay muchos arbustos Pues te va a rentar El de la visión Porque te aporta Una visión increíble Pero en situaciones Generales Este gadget Te da mucho juego Para Para Por ejemplo Justo empieza la partida Te Te enganchas a un muro Para hacer presión E ir cargando ulti De verdad Si quieres rushear a un thrower Y tú no tienes la ulti De verdad Pues puedes Te permite muchísimo juego Así que Yo sé el gadget Que jugaría la verdad As No hay ningún tipo de duda Vais a jugar Plátano Podrí No No jugáis esto Este es el peor gadget Del juego Fuera coñas O sea Este gadget Es que Mínimo Lo ha inventado Mi primito Main Edgar Es que Este gadget Es absurdamente malo Tío No sé por qué lo voy a decir Esto es un vídeo didáctico Pero voy a aprovechar Para contaros una anécdota Una anécdota Que me hizo llorar de risa Tío Estaba en directo yo en Twitch Que me podéis seguir Hago directos cada día de Brawl Y llega un chaval Tope de rayado A mi chat Me dice Trevor No te podrás creer Lo que me ha pasado No sé qué Pero estaba rayado No lo decía A broma Llevaba media hora Intentando ser el Mega Brawler Vale O sea El Mega Brawler El modo ese De que hay un jefe Con 100.000 de vida Y los otros 5 Lo tienen que matar Llevaba media hora Para que le tocara Mega Brawler Estaba jugando con Ash Le toca Mega Brawler Iba con este gadget De plátano podrido Se lo activa Y claro Ash Pierde un 40% de salud Si tienes 200.000 de vida Pues pierdes 80.000 de vida ¿No? Y se lo activó Y le bajó toda la vida Tío Pobrecillo Y vino a llorar a mi chat Pobrecillo Me dio pena Así que obviamente Jueguen tranquilizante Que está muy chetado Si lo haces bien Si lo haces bien Este gadget Es difícil de usar Porque muchas veces Cuando yo juego Ash Que considero que es Mi mejor Brawler El que mejor se me da Mucha gente me dice Tremor El gadget es el botón verde Tremor ¿Sabes tirar gadgets? Tremor ¿Tú sabes cómo funciona El gadget de Ash? Tío Pues sí Muchos Brawlers Si acabas una partida Con gadgets Estás troleando Por ejemplo Con Rufs Si has acabado la partida Con gadgets Pues estás troleando Si con Shelly Acaba la partida con gadgets Estás troleando Si con Piper Acaba la partida con gadgets Si es el de largo alcance Porque el de cerca Quizás no iba a nada de cerca Pues estás troleando Pero Ash Tienes que buscar el momento Porque pierdes toda la furia Quizás hay situaciones Donde aunque tengas poca vida No te renta tirarlo Porque ya te estás a punto de curar Y no quieres perder la furia ¿No? Así que Ese gadget está muy chetado Pero hay que usarlo Bien y correctamente ¿Vale? Lola Sin ningún tipo de duda El escudo Aunque esto no está mal Porque curas vida Pero que no Escudo de Lola 100 Pero que 100% Fan Las palomitas no están mal Pero el stun Aunque sea solo 5 segundos Está muy chetado No solo eso Sino porque te permite Quitar la animación De un básico Es difícil lo que voy a explicar Pero vamos a verlo Obviamente fan Como todos los brawlers Tienen que esperarse Unos milisegundos Entre patadas ¿No? Entre ataques básicos Obviamente no puedes hacer Pa 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 No puedes meter 3 patadas En 0,1 segundo Como veis Voy a spamear el auto aim Pam Y tienes que esperarte un poquito No es lo normal Lo lógico Y lo que pasa con todo Pero ¿Sabéis que te permite hacer este gadget? Lo vais a ver, eh Tienes que tirar Eh Eh Patada Gadget rápido Y patada O sea Como que quitas el cool down ese ¿No? Y te permite hacer esto Ferrotip Vale chicos Vamos con Ify Sin duda Su mejor gadget Es el primero ¿Vale? Porque es Super Mega Versátil ¿Vale? Lo que hace este gadget Es saltar Y además dejar una cría Lo que te va súper bien Por si te rushea cualquier tipo de tanque Blup Salta si no te pasa nada Un genio te quiere pillar Blup Además pillaría la cría ¿No? Eh Una Piper de esta Mundo de matar Blup Saltas O sea es un gadget súper versátil Y además el otro gadget de If Probablemente sea el peor gadget De todo Brawl Stars O sea es una basura Es una roña Increíble No vale para nada Así que a ver si Supercell De una vez Bufea O reworkea Las decenas de estelares Y gadgets Que son inservibles ¿No? Así que gadget de salto 100% Con Janet va a depender ¿No? Porque el segundo gadget Pues te puede servir muchísimo Por lo mismo ¿No? Es un salto Es como ir Si te rushea un tanque O cualquier tipo de cosas Nombradas anteriormente Pero por lo general Yo me quedaría con Con este gadget de altavoz Que te permite tanquear Tiros de peni No eso no Eh Te permite tanquear Pues cualquier cosa Y aparte Y sobre todo Va muy bien Para cancelar curaciones A distancia Porque lo de cancelar curaciones Es una de las cosas Más importantes en Brawl Stars Y aparte En mapas con arbustos También delata los arbustos ¿No? Porque hace 100 de daño 100 de daño Entonces Si hay alguien que se come 100 de daño Pues ya sabes donde Ya sabes su ubicación ¿No? Así que yo escogería Eso 100 por 100 Con Otis No hay ningún tipo de duda Vais a escoger salpicaduras Que durante 3,8 segundos Deja un charco Que va súper bien Para zonear ¿No? ¿Os acordáis con Squeak? Que os he dicho Duelo de escarabajos Pues con Otis lo mismo O sea Es como Squeak igualmente En pasillos O áreas Con mucha Con mucho tránsito De Brawlers rivales Lo tiras por ahí Y 3,8 segundos Que no van a poder estar en esa zona ¿No? Es brutal Así que gente Ya estamos acabando Quedan los últimos 3 Con Sam Sin duda El primer gadget ¿Vale? El segundo Como su segunda estelar es inútil Pues con su segundo gadget también Lo que hace es Que en los siguientes Revienta nudillos En vez de atraer O sea El primer gadget Lo que hace es Atrae Los rivales Al nudillo Y lo que hace el otro Es alejarlos Eres un tanque Quieres atraerlos Para reventarles ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Para qué quiero atraerlos? Tíos Estamos tontos Estamos tontos O sea El primer gadget Los quieres atraer Para reventarles Además Bueno A ver Los dos gadgets Lo hacen ¿No? Cancelan animaciones Cancelan Cancelan todo ¿No? Eh Vale Vamos con Si con booster Vamos con booster Chicos El cual vais a jugar El segundo gadget El de atraer Y ralentizar Es uno de los puntos Más fuertes de booster Actualmente Chicos Está bastante Bastante bien Este gadget Pero desde que le nerfearon El daño Pues quizá Traes a alguien Que antes del nerf Le matabas Y después del nerf No Pero bueno Bastante Bastante buen gadget El que tiene booster Y para acabar Gente ¿Cuál es el mejor gadget De Mandy? Me lo voy a comprar El segundo Porque está bien Además es una galleta Lo cual me acaba de entrar Bastante hambre Pero ¿Cuál es mejor? Va a depender ¿No? Porque el primero Lo que hace es ralentizar 2,5 segundos Que está bastante bien Y lo que hace el otro Es poder atravesar Brawlers Paredes Osos Osos de nita Puede atravesar Todo Entonces ¿Cuál es mejor? Trevor Pues va a depender Porque si justo da la casualidad Que hay alguien detrás de un muro Y puedes activar esto Y matarle Y también da la casualidad Que si te encuentras Alguien por ahí Le puede ralentizar Pero yo Simplemente me quedaría Con el primero Con el de ralentizar 2,5 segundos Por si Porque si lo conectas Tu equipo Puede aprovechar Lo que flipas Y reventarle O tu mismo Puedes reventarle también Cargar la ulti de Mandy Que es una de las mejores Del juego Si la conectas Y entrar en ese círculo En ese ciclo ¿No gente? Así que nada Hasta aquí El mejor gadget De cada Brawler Vídeo bastante largo Espero que os haya gustado Y sobre todo Que os sirva de utilidad El día que Que tengáis duda Que gadget usar Que gadget jugar O que gadget comprar Porque eso es lo que importa ¿Vale? Que utilicéis bien Vuestros recursos Para intentar maxearos O para intentar Llegar a tener Una cuenta super buena Y super chetada Lo antes posible ¿Vale? Así que nada más Gente me despido Un beso increíble Espero que seáis muy felices Chicos Y nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Chao Chao chavales